Marcelo, compañero, buenas tardes. Estamos aquí en el complejo Storklock, en la zona de Bosques. El complejo que tiene Defensa y Justicia. Muy bonito, por cierto. Muy lindas canchas y lindo lugar de alojamiento. Con quien vos decías recién, Marcelo, clamante incorporación, la última de Sarmiento Funil. Estamos hablando de Héctor Nubracamonte. Héctor, recién terminadito de comer, te molestamos en unos minutos. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Bueno, contame, ¿cuáles son las sensaciones de esta llegada a Sarmiento? ¿Cómo llegó? Estuviste, te fuiste de central, te desvinculaste, estuviste entrando a Tesoro y ahora ya con nuevos compañeros y con un objetivo claro, imagino. Sí, sí, salió esto rapidito de Sarmiento, que bueno, me gustó la política del club, la posición que está en el equipo es bastante interesante, entonces me dieron ganas de irme para Junín a una ciudad tranquila a seguir jugando. Compañeros, pueden hablar con el nuevo jugador de Sarmiento de Junín. Vamos a intentar verlo porque no lo estamos viendo de la cara, pero bueno, bien, 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 ahí está. Despejate un poquito esa de Rey León. Ya me lo voy a cortar, tranquilo. ¿Sí? ¿Va a quedar rapadito como en algún momento jugaste rapadito? Y capaz. No, así está bien, así está bien. ¿Te suena como una locura o hasta hace unos días viviste lo que era vivir en la ciudad de Rosario y esta locura que se armó entre el partidote? ¿Te suena como una sorpresa o era crónica de una muerte, o mejor dicho, no de una muerte, pero sí crónica de algo que iba a pasar? Mira, no sé si fue sorpresa, pero que por ahí estaba mal barajado desde un primer momento, porque este partido se tenía que jugar el año pasado y no se jugó a mitad de año por tal vez el mismo miedo o el mismo motivo que llevaban a las dudas de este. A mí me da mucha pena porque realmente yo en Rosario, salvo en la cancha, que como se dice en real así, a veces la euforia y la locura de la gente es diferente, es una gente increíble, así que... ¿Te ha ido muy bien? Porque ¿cuánto jugaste en Rusia? En Rusia jugué nueve años. Jugaste nueve años en Rusia, volviste a Central y hoy aparecé en Sarmiento de Junín, que no es que hay un jeque árabe en Sarmiento de Junín, o sea, ya primero me da la sensación que ya no hacer las cosas por dinero, pero la verdad me causa sorpresa verte ahí con la camiseta de Sarmiento, más allá que el hincha esté chocho de tenerte ahí. Ya, bueno, ya te digo, mis prioridades hace tiempo cambiaron, incluso a Central tampoco fui por dinero, porque se hablaron muchas cosas de mi llegada a Central que no eran ni ciertas ni acertadas y ya te digo, lo mismo acá, o sea, estoy buscando una ciudad linda para mi familia, para mis nenas, tranquilidad, y quiero seguir jugando el fútbol el máximo tiempo posible porque no puedo... ahora que veo que se acerca el final, que pensé que nunca iba a llegar, tal vez lo esté sufriendo más ese tema, entonces quiero jugar hasta donde pueda, ¿no? ¿Y por qué Sarmiento? Sarmiento, que ya te digo, es una buena posibilidad que me da el club, la ciudad y ya te digo, estamos ahí cerquita del ascenso, así que vine para eso también, también las aspiraciones deportivas no las dejo de lado, ¿no? ¿Y por qué te ha ido tan mal en Central, Flaco? Bueno, yo no sé si me fue mal, o sea, yo soy bastante positivo y le veo siempre las cosas buenas, obviamente que no rendí como quería, y también fue de la mano de un problema grande que tuve en el pie, que lo forcé yo, que no lo tratamos bien, que hubo varias cosas que pasaron a causa del pie, y bueno, hasta que no tomamos la decisión de parar y arrancar de cero, me costó jugar, porque me costaba correr, me costaba hacer las cosas que debía hacer, así que... y bueno, paré los últimos dos meses, en Central no jugué, y bueno, y ahora estoy... estaba haciendo una pretemporada solo, preocupándome por el pie, y bueno, y ahora que estoy bien, arranco acá en Sarmiento, también sabía que la gente de Central, obviamente no estaba conforme con las expectativas que había creado ni llegada, así que también le dije que no tenía ningún problema de dar un paso al costado, porque también el arreglo con ellos había sido tranquilo, bueno, tanto de la llegada como de la salida, así que, que nada, también a la dirigencia de Central, a la gente de Central también le estoy agradecida por el trato que me tuvieron a pesar de que no rendí lo que ellos querían. Que no hayas rendido mejor, se entiende, por esa lesión, o también porque afuera se ve el fútbol argentino más fácil de lo que termina siendo una vez que lo jugás. No, el fácil no... yo sabía que no era, pero sí me encontré en un Central que venía... que arrancaba golpeado por el no ascenso y con muchos jugadores nuevos, y la verdad que nos costaba un montón ahí en la pretemporada, en los primeros partidos, hasta que no tomó el rumbo los últimos cinco partidos, Central puede decir que se jugó bien y jugaron catorce más, entonces también me tocó bailar con la más fea, como se dice. Y tampoco creo que haya, que haya desentonado tanto o haya estado tan mal. Y ahí que, ahí que, cuando se fue Bullitt, ¿qué técnico agarró? No, ahí tuvimos que hacer un esfuerzo con otra persona ahí, el presidente me pidió, que era el presidente de la República, que era el presidente del equipo, me pidió si podía agarrar el equipo los últimos tres partidos hasta el receso, así que hicimos dupla técnica con el de la Reserva, que era checheno ahí, que ni nos conocía, y bueno, así que... ¿Y cuántos puntos sacás? Mirámoslo. ¿Cuántos sacaste? Y gané dos partidos, gané, sentime, ¡guau! Ganamos dos partidos, y el otro me tocó contra el Zeny de visitante y empatamos, así que... ¡Incomprobable! Porque ya me veo que perdiste los 3-5 a 0, ¿Y cómo buscamos ahora a ver cómo te ponen los resultados? Y quedás bárbaro con esto. Es fácil, es fácil. Ahora con internet se consigue todo. ¿Esos 3 partidos que fuiste técnico también jugaste? Sí, sí, fue lo primero que hice, me puse yo. ¡Ja, ja, ja! Venía que no jugaba mucho porque, ya te digo, ponía los de pie fino y ahí estaba afuera. ¿Cuántos gol hiciste allá en Rusia? Sí, en Rusia habré hecho 70 o algo así. Hice 58 en Liga y después en UEFA y Copa Rusa el Red. Flaco, agradecerte y yo te hago la última cortita. Vos empataron 0-0 con San Lorenzo, no jugaste, el Núrcules con el Boys. El viernes ya, oficialmente, por Copa Argentina frente al Benio Anteburón, después vendrá a Gimnasia de la Plata por el torneo nacional. ¿Cómo te ves para entrar? ¿En qué partidos? No, si fuera por mí, jugaba hoy también. Pero bueno, me falta empezar a patear, a chocar, a que me peguen. Así que, bueno, estoy dispuesto a hacer lo que el entrenador y el cuerpo técnico decida conmigo. Pero el talón y vos físicamente ya estás. Físicamente estoy bien, estoy bien. Gracias a Dios estoy entrenando full con el profe que estuve entrenando hasta ahora, con Ezequiel. Así que, bueno, vamos a ver cómo está. Muchas gracias y de ahí está. No, gracias. Compañeros, hasta ahí la palabra del último refuerzo de Sarmiento Funim, Héctor Precampo. Mariano, abrazo grande, hasta luego. Abrazo grande, hasta siempre.